Sea que tú y tu pareja terminaron recientemente y tú todavía sientes el deseo de volver con esa persona por cualquiera que sea las razones, aunque terminaron, sea por tu culpa o por la de esa persona, tú entiendes que seguir la relación con esa persona es una buena opción o simplemente no sabes, como le pasa a muchas personas, por qué siguen extrañando a una persona después que esa persona lo lastimó o después que esa persona le dijo que ya no quería estar con usted. Bueno, en el día de hoy te trajimos seis cosas que puedes hacer para que esa persona te extrañe, para que ese hombre o esa mujer te busque porque tú vas a provocar como cierto misterio en esa persona. Parecerá poco lógico, pero la primera lección es no lo busques. Sí, no lo busques. Resulta que a esa persona tú tienes que darle el espacio, el tiempo a que te extrañe. Y si todo el día tú lo estás buscando, etiquetándole en foto, tirándole puya en los estados de WhatsApp, llamándolo, mandándole texto, preguntándole a los amigos por esa persona, no le estás dando ningún tiempo a esa persona a que te piense, a que medite la situación que pasó o a que medite siquiera la posibilidad de volver contigo. Sigue tu vida normal. Tienes que darle su espacio a esa persona a que construye en su mente la posibilidad de volver contigo. Y si todo el día tú estás encima de él o encima de ella para que vuelvan, para que vuelva, no le estás dando la oportunidad de considerarlo. Es un instinto de todos seres vivos que cuando lo están acorralando, queriendo perseguirlo, lo que hacen es correr en dirección opuesta. Entonces, te lo repito, si todo el día tú estás detrás de esa persona, lo que va a hacer es correr en dirección opuesta hacia ti. Por supuesto, queriendo protegerse, sí, protegerse de ese loco o de esa loca, porque lo que es tanto tu deseo porque esa persona vuelva, que te estás volviendo una persona obsesionada. Y las obsesiones en todos los niveles son malos. Punto número dos. No espere que te contacte. Me explico. Muchas veces pasan que la persona se nos va. Entonces, nosotros estamos con la ansiedad, mirando el teléfono, revisando cuál foto puso, viendo qué hora se conectó. ¿Cuál es la necesidad de hacer esas cosas? Simplemente siéntate a reflexionar por qué terminó la relación. Sea culpa tuya o sea culpa de esa persona. Bien, no esperes que esa persona te llame. Es que si tú lo estás esperando, tú estarás con la ansiedad de que lo haga. De hecho, un minuto es tanto tu ansiedad que un minuto tú lo encontrarás como una hora. A cada rato estarás entrando a ver si está en línea. A cada rato estarás viendo a quién le dio me gusta. Y eso son obsesiones compulsivas que conectan con el punto anterior. Y eso no es bueno. Simplemente, si te llamó, está bien. Si no te llamó, también está bien. No estés con la desesperación escribiéndole a amigos. ¡Ay, tú viste fulano pasó por ahí! No. Recuerda que esos amigos, por más que tú le digas que no lo haga, a esa persona siempre le cuentan esas cosas. Y esa persona lo que hace es, el punto anterior otra vez, huir de ti porque sabe que te tiene ganado. De hecho, recuerda que las personas nos acomodamos cuando algo es nuestro. Luchamos por algo que no tenemos, que queremos, pero cuando ya lo tenemos, nos acomodamos. Si él sabe que ignorándote o haciendo lo que sea, siempre tú estás pendiente, ansiosa porque él vuelva, ansiosa porque te llame, él te va a ignorar porque las personas solemos maltratar a alguien cuando está por debajo de nosotros, cuando tenemos cierto control sobre esas personas. Y el punto número tres es que no tengas miedo. La verdad, no importa cuántas cosas tú construiste con esa persona, no importa cuánto futuro planificaron los hijos y las cosas, no tengas miedo. No tengas miedo a que esa persona no vuelva. Si no volvió, está bien. Si volvió, bienvenido sea. Pero recuerda que tú naciste sola y que antes de esa persona lo más probable es que tú conociste otras personas. Y cuando terminaron esas relaciones anteriores, lo mismo pensabas. La vida se me acabó. Ya no voy a encontrar otra persona que me quiera igual. Y mira, al final encontraste a esta persona. Lo mismo pasará. No te preocupes. La vida sigue. Además, si no llega otra persona, no pasa nada. El estado natural del ser humano es estar solo. Tú naciste solo. Ahora bien, es verdad, los seres humanos somos un ser sociable. Pero si no llega, disfruta tu soltería. Conecta los dos puntos anteriores con este. No espere que te contacte. No tengas miedo y sé feliz. Y verás, si esa persona decide no regresar, verás que lo olvidarás en un tiempo que tú ni siquiera te imaginabas. Ahora bien, si regresó porque vio que tú estás siendo feliz, que tú no estás sufriendo tanto como él o como ella pensaba. Muchas veces las personas piensan en eso, que son una botella de agua en el desierto y que sin ellos tú no vas a sobrevivir y que se van a alejar de ti para darte una lección. Y si ven que tú eres feliz, dicen, oh, ¿qué está pasando aquí? Y vuelven. Porque las personas a veces, aunque son nuestra pareja, son medio egoístas. Así que sé feliz, haz las mismas cosas que hacías antes, pero ten cuidado con algo. Inmediatamente pasamos al siguiente punto. Ten cuidado con las cosas que publicas en las redes sociales. Bien, sabemos que tú eres feliz. Sabemos que tú estás jangueando con tus amigas, estás saliendo, te pusiste para el gimnasio, todas las cosas que antes tú no hacías. No le estrujes esas cosas a esa persona en su cara, porque las personas también tenemos el olfato de saber. Cuando alguien está haciendo algo para llamar nuestra atención. Entonces, sigue poniendo los mismos estados que ponías antes. Sigue, claro, ahora tú tienes un nuevo estilo de vida y obviamente en el fondo sabemos que tú estás haciendo ciertas cosas para llamar su atención. Pero no se lo estrujes, te lo repito. Ahora no empieces a publicar frases de mujeres motivadoras donde antes lo que publicabas eran fotos de tus hijos. No empieces a publicar renovada, relanzada, reiquito, reipuesto. Esas cosas así, no. Esas son inmadureces. Sigue publicando las mismas cosas que tú publicabas. De hecho, eso le trabaja en el psíquico a las personas. Decir, conchole, ¿qué estará haciendo fulana ahora que lo dejé? ¿Qué estará haciendo fulano ahora que lo dejé? Y esa persona, en lugar de ser tú quien le está cuestionando a sus amigos, ¿qué está haciendo? Pasará a ser él quien está cuestionando a tus amigos, ¿qué tú estás haciendo? Porque quiere saber, tiene ese misterio. Tú tienes que provocar ese misterio en la persona. Caramba, yo esperaba que fulana o fulano estuviera llorando, sufriendo por mi pérdida, pero aparentemente todo sigue normal. ¿Qué estará pasando? Y esa persona inconscientemente estará pensando en ti más de lo que él se imagina. Espero que este video te haya gustado. Y si llegaste hasta aquí, coméntame un hola en los comentarios y yo, por supuesto, te lo responderé. Y también coméntame desde qué país ven nuestro video. Si tienes un caso más personal, por supuesto, siempre me puedes contactar a través de Facebook o a través de Instagram como los consejos de Nilan. Soy Nilan Roussel, nos vemos en otro video.